Castro y Cándido van por izquierda, el toque atrás para Monseglio, Monseglio que cruza para Carballo, Carballo con la pelota, sale a buscarlo Redín, la tira sobre el área, pelea Gigliotti con Heredia, controla Gigliotti y da la vuelta, le va a pegar al arco, pega en el palo, gol, gol, Zavala, gol, 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 de no será el Zavala, Zavala encontró el rebote que dio el vertical izquierdo después de que giró Gigliotti en el área, sacó el remate fuerte de Zurda, el palo lo devolvió y apareció solo Zavala para empujar la pelota en el área chica y marcar la apertura en el partido, 39 minutos del segundo tiempo, Nacional 1, Plaza Colonia 0 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Hasta hace unos meses había un jugador argentino en Nacional que jugaba de 9 que lograba darse vuelta rápido en el área y sacar un latigazo que generalmente terminaba en gol o en algo peligroso, ahora aparece otro centro delantero argentino que en una jugada muy difícil logra darse vuelta y sacar un zurdazo que rompe el palo del arquero Guirín y en el rebote, muy atentos a Balamérito de un volante que juega por derecha de llegar hasta el área chica prácticamente a buscar ese rebote Nacional que lo merecía, se pone arriba sobre el final Y lo de Gigliotti con el arco entre ceja y ceja porque no miró, se dio vuelta, pateó, seguían los palos, pero bueno, esta vez el rebote le quedó ahí adelante a Didi Zavala, la metió adentro, primer gol en Nacional, revolió la camiseta, revolió el soutien del GPS, tarjeta amarilla para el jugador tricolor, Roger que preguntaba cuánto falta, repito que llamaba Mario Rizzo y le decía, Mario, reventamos todo, ahora se festeja la blanqueada